Randy Orton, aunque sí, alcanzamos una con Randy Orton. Igualito, ¿no? Igualito, igualito. Nomás me falta lo de las muñequeras. Vamos a buscar las muñequeras. Aquí, estos son... No, van a ser guantes, coderas y guantes. No, no tengo problema con que digan... Bueno, ya, 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 ya. Sí, la pump shotgun. ¿Te acuerdas, Ángel? Cómo estaba bien rotísima. Y luego jugabas doble escopeta, men. Jugabas doble escopeta y ya. De boleto. De volada, sin problemas. Venga. Venga, venga, venga. Esta se gana, men. Esta se gana. Dices eso todas las partidas. Claro, hay que pensar positivo, ¿no? Hay que pensar positivo. ¿Se ganaron? Yo digo que sí se gana, men. Pero es que faltan los guachados, men. Falta guachados. ¿Tardo? ¿Estoy tardando mucho en estas partidas? Principalmente porque... Ay, no debía ser agarre, men. Me dieron el de las trompaditas. Nos vamos a alejar todos. Bola de miedosos. Bien bravos al inicio. Tenemos una lanza, men. Pero yo quiero el guachado. Tenemos que ganar con el pinche guachado, guachado. Entonces, va. Aunque sea morada la lanza. Es que también casi no ha usado el movimiento del guachado. A lo mejor es eso, ¿verdad? También quiero un franco escopeta. Ah, sí es cierto. El franco tirador. Ese también estaba bien roto. Sí, está. Hubo momentos bien rotos en Fortnite. Pero, pues, es igual, men. Todos los juegos así son. Por eso es súper importante que se vayan... Que los juegos siempre se mantengan... Ahí la regué. Ese güey se fue. Ok. Ya tenemos más ataque. Chale. Bueno, vamos a dejar que se lo tome. Ese vato sí se muere, ¿eh? Sí lo mato. Sí lo mato. Oh. Oh, oh, oh. Ah, ¿vas a correr? Uy, acá hay otro güey. Nah, 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 nah. Randy Orton solo se enfrenta a uno. Está en el contrato de la WWE. Está en el contrato, men. Está en el contrato. ¿Dónde están los oponentes? Bueno. Uno, uno. Traemos una bomba. ¿Qué hace la bomba? Ah, yo quiero ir. Yo quiero eso, yo quiero eso. Acá hay otra. Acá hay otra rojera. Acá hay otra roja. Vamos a darle. Llevamos cinco. Uno, uno. Ok. 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 Wachau, wachau. Pum. ¿Ya viste? ¿Ya viste que sí es ese? Ah, energía le gana a... ¿Objeto? No sabía. Ok. Eh, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Chale, men. Estoy jugando muy táctico, men. No me gusta eso. Necesito jugar más agresivo. Necesitamos un nivel de agresividad mayor. No me gusta cómo estoy jugando esta partida. Se siente muy suavecita. ¿Será la palabra? Seis, dos, dos. Bueno, esta madre no sé si me voy a... Agárratelo. Necesito... Quiero movimientos ahora. Ahora sí quieres movimientos azules, ¿verdad, Mike? Sí, pero... Azules no. Bueno, sí, azules mínimo. Ya, con que sean azules me doy por servido. Ya, ya estás completo. No tiene supermovimientos acá cargadísimos, pero... Creo que podemos reventar chido a los oponentes. Tenemos bombástico, sádico y Wu. Ok. Tenemos capacidad de curarnos. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué robo? Bueno, ni modo. Arma le gana a amarillo. Ok. 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 Aquí me curo. Le quitaron la víctima a esa mona, ¿eh? A ver, vamos a sacar energía extra. ¡Ay, güey! ¡Pinche Randy Orton, men! ¡Es demasiado táctico! ¿Qué pedo? ¿Por qué Randy Orton tiene que ser tan táctico, men? Quisiera... Quisiera un personaje más frontal. Nada aquí, nada acá. Tenemos poderes de energía. Quedan 15 oponentes. No hay nada, men. No hay nada de poderes chidos. Ya me quedé sin ataques morados. Pero... Mira, los ataques morados no son súper necesarios para ganar. Van a agarrar trancasos. Y yo creo que va a haber alguien acá en el... Ídalo. ¡Ah, la madre! ¡Qué buen daño! Y luego me dejó clavado en la pared. ¡Pum! Ahí viene un gordito. ¡Pinche gordito! Ahora trancasos con él. ¡Ese pinche gordito, men! Ok, ok. Aquí no... Realmente no es un lanzamiento chido, pero... Es un KO. Chale, no puedo usar la lanza, men. Soy Randy Orton. Ahí te la dejo. Ya te la... Ya te la toqué. Te la... Te dejé tocada a la chava. Ahí está. Ok. Un refresquito. Yo soy el que está hasta arriba, men. Soy el rey de la colina. ¡Ese pinche! ¡Ese pinche! ¡Ese pinche ahora, chicos! ¡Nueve! ¡Ese pinche! No veo. ¿Dónde está mi oponente? Ah, ok. Ok, ok. ¡Ay, güey! ¡Somos un chingo! Eso ya lo mataron. La vaca ya perdió por tiempo. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Hala, madre! ¡Son un chingo! Y no tengo el movimiento de... ¡Diorton Morado, men! Quiero el movimiento de... ¡Ira, camper! ¡Chinga! ¡A comerme! ¡Hay que mantenerse sano! ¡Hay que mantenerse sano! ¡Ese güey no quiere pelear! ¡Ese rojo está... ¡Ah! ¡Todos traen un codazo de bomba, men! Yo debería... Debería también usar el mío. ¿Aquí? ¡Uy! ¡300 es un chingo, eh! ¡300 de ataque es un chingo! ¡Ahí está el gordito! ¡Ah! ¡Ahí le puedo caer a tres! ¡Ese de rojo! ¡Ya le robamos su pollo! ¡A ver, a 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 ver! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ese de rojo ya se murió! ¡Ok! ¡Tengo mucha vida! ¡No tengo estrellas! ¡Tengo que pelear más porque si no... ¿Quedarme sin estrellas? ¡Puede ser sumamente malo! ¡Guachao, guachao! ¡No, men! ¡Estoy haciendo la pinche palmada de sumo! ¡Ese güey! La buena es que traigo muchísimos segundos aquí Ok, vamos a seguir usando nuestro supercodazo ¡Ah, no tengo supercodazo yo! Yo pensé que yo sí tenía supercodazo, men Ese güey trae la patada doble, men Y trae ataque estrella ¡Esa pinche vaca! ¡Agárralo, agárrala, vaca! ¡Agárrala, vaca! ¿No tengo el que me cura con esta madre? ¡No! Ok Traemos poderes no muy buenos, eh ¡Uf! Ese pinche greñitas, men Me quiere chingar a huevo, eh Ese pinche greñudito me quiere chingar a huevo Aquí no hay nadie No, ahí viene, ahí viene el pinche greñitas, men Me estoy curando a trancacitos No le estoy reventando tanto Ahí está, ok Quedan tres, él es uno ¡Onta el otro, men! ¡Onta el camper! ¡Onta el camper, men! Ese pinche greñitas Ahí están dos ¿Onta el tercero, güey? ¡Onta el tercero! Creo que lo vi Ahí están dos ¿Dónde está el otro, güey? ¿Dónde está el otro, güey? ¡Ah, pues soy yo, verdad! ¿Dónde está el camper, güey? ¿Dónde está el camper? ¡Ah, chingados! ¡Soy yo! Yo andaba buscando al tercero, güey ¡Pues soy yo! Vamos a chingar al camper Dijo ese, güey ¡Onta ese pinche camper, men! ¿Y ya se dieron cuenta de qué? ¡Y pinche vaca! ¡Ah, qué la fregada! A ver, come, come, come ¡Ah, mira! Otro Este refresquito me va a dar mucha, mucha ventaja ahorita Pensé que ya tenía el super Ese güey ya se va a morir Ese 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 pinche azul ya se va a morir, eh Bueno, no Ahorita se está curando con el poder No tengo nada Nada Narra No tengo nada para arrojar Aquí otro refresquito El camper, güey ¡Chinga el camper, Mike! Ese güey tiró la lanza ¡Ah, la madre! Se fueron bien pinche lejos No sé qué ¡Guau, guau, guau! ¡Uh! Órale, tú Hazte la chingada Ok ¡Ah, pinche vato tramposo! ¡Oh, Aldo! ¡Uy, qué buen combo trae! Pinche vato tramposo A ver, pues Pensé que éramos amigos, compa Pensé que éramos amigos, eh Y no lo alcancé a agarrar ¡No! Perdí por eso, güey Perdí por eso Y me va a sacar así, güey Me la va a estar aplicando Ok Tengo que pelearle Aquí en el centro al vato ¡Guau, guau, guau! Ahí no me pasa nada ¡Ah! ¡Pisci vato, ven! ¡Pisci vato, ven! Ahí está el pinche ¡Guau, guau, 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 güey! ¡Ay, carajo, ven! ¡Ay, a un segundo, ven! Me la estaba aplicando Bien chida, eh Me querías ganar Por pinche ring out ¡Pizza power! ¡Buena, men! ¡Ay, carajo! ¡Hijo de su madre! ¡Tú intensa, tú intensa, tú intensa! Su plan era muy de este, eh ¡Cuchao, cuchao! ¡Sale, men! ¡Nos vemos en un ratito! ¡Boo! ¡Gracias!